Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapixels Bueno, pues estamos grabando con la cámara frontal del Samsung Galaxy A72 en 4K30 para que veáis un poquito la estabilización que tal es la imagen, ahora mismo estoy en un contraluz, tengo el sol detrás y bastante fuerte estaba lloviendo hasta hace muy poquito, pero de repente ha salido el sol bueno, he de decir que últimamente estoy subiendo poco contenido estoy un poco saturado estoy un poco agobiado porque aparte he empezado a trabajar también en mi trabajo principal estuve un tiempo, por así decirlo, de vacaciones, por así decirlo pero ya he vuelto y ya trabajo 5 o 6 días a la semana, por lo tanto pues voy un poquito con menos tiempo y aparte, ya no tengo muchos móviles que probar ni analizar he de decir que acabo de ir a entregar el Xiaomi Mi 10S es un teléfono que me ha gustado no vais a ver contenido del canal de él básicamente porque pues no lo he considerado así porque ya hice review del Xiaomi Mi 11S que comparte el sensor principal al igual que el mismo sensor que el Xiaomi Mi 10S por lo tanto la review iba a ser más de lo mismo el móvil es súper recomendable pero no me apetecía invertir el tiempo en él porque encontraba que era básicamente lo mismo que un Xiaomi Mi 10 Mi 11 con un diseño distinto y demás bueno, la cámara frontal del A72 como veis graba hasta 4K 30 fps pero en este modelo no tenemos la posibilidad de hacer un intercambio de lentes no podríamos pasar de la trasera a la delantera una vez iniciada la grabación es una lástima, será por procesador porque al final el A72 tiene un procesador gama media aquí he aflojeado bastante Samsung con este procesador, el 720G que sí, que funciona bien para casi todas las... va a llover otra vez, va a llover bastante lleva todo el día lloviendo, ha salido el sol ahora pero va a empezar a llover otra vez bueno, el 720G funciona bien para las tareas diarias pero hay momentos en los que noto que le falta un poquito de potencia tiene algunos lagueos propios de un procesador de gama media es así la cámara del A72 es bastante buena voy a hacer una review completa de cámaras de él esto solamente es una prueba de cámara frontal para que veáis un poquito que tal graba estoy subiendo una apuesta bastante importante y estoy un poco cansado también tengo aquí a Vicky con su OnePlus Nord saluda a la cámara, ¿no? Miguel, le estoy amando bueno, hoy está un poco... no, estoy poco, estoy amando madre mía vaya feo que me acabas de hacer, ¿eh? vaya feo que me acabas de hacer aquí en directo, ¿eh? bueno, pues así es Vicky tiene sus momentos así que nada, chicos, pues bueno ya sabéis que estoy un poco agobiadito de hacer contenido que no lo voy a dejar eso que lo tengáis claro pero pues creo que ahora voy a ir un poquito más pausado hasta que vuelva a tener pues más material, ¿no? porque al final también depende mucho del material que me van enviando algunas marcas o del que voy comprando yo pero es que ya lo he probado casi todo ya lo he probado casi todo por lo tanto, poco me queda más así que nada, chicos ya sabéis que os podéis suscribir darle un like y si activáis la campanita pues no os perderéis ninguno de mis vídeos así, sin aire me despido de todos vosotros nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo